Y muy bien, amigas y amigos, vamos a conversar de inmediato con Alonso Moleiro, colega, periodista, escribe para El País de España, también está en Talcual y en otros portales informativos. Siempre ustedes lo han escuchado y lo han leído, agudo analista de lo que ocurre en Venezuela, en los ámbitos político, económico, social. Alonso, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Miguel Ángel, gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa. Bien, he leído un interesante análisis tuyo sobre la recomposición del bloque político opositor con Juan Guaidó a la cabeza. Sin embargo, quisiera comenzar esta conversación contigo poniéndome en los zapatos de la gente que hace ratico vi en un kiosquito allá afuera en la calle. Que piensa que la oposición perdió la gran oportunidad de haberse puesto de acuerdo, que aquí no se salió de Maduro en los momentos más emocionantes, incluso con la presidencia interina de Juan Guaidó, que la oposición está derrotada y que, como dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez a finales del año 2020, el régimen más bien se fortaleció. Maduro cobró cuerpo y ¡pum! Ganó. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Miguel Ángel, creo que ciertamente el ciclo de expectativas que se inició en 2019 está cerrándose. Los actores siguen, el proceso sigue, la lucha va a mutar, se van a presentar nuevas circunstancias en Venezuela. Yo de eso no tengo dudas, pero en este marco, pues, vamos a decir, la oración, este fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, no se tradujo en resultados, se hicieron muchas cosas y se hicieron de forma multidimensional. Yo creo que este es uno de los esfuerzos más fundamentados que ha llegado más lejos en la oposición venezolana. Logramos un puesto en la OEA, en la sociedad democrática, pues, actores fundamentales que tienen un espacio político en Naciones Unidas y que han producido estos tres informes en Naciones Unidas que han dejado tan mal para Maduro que en realidad lo retratan frente a la historia, que es lo que importa, es parte del reto que está planteado en esta circunstancia. Y, bueno, por supuesto que el desarrollo de un Estado nacional de movilización en procura de que de elecciones, elecciones libres, de que todo el mundo pueda competir, lo que teníamos siempre en Venezuela, que el chavismo desfiguró, pues, que hay elecciones y valen, solo si el chavismo gana, si no, no valen. Ahora, ese marco, ese esfuerzo, no se tradujo en resultados, el complot militar, el complot militar policial, cívico-militario, es muy profundo, es un complot que va más allá de la circunstancia política actual y Maduro retuvo el poder en un país que está, pues, en el suelo. Eso hace que de forma natural comiencen de forma espontánea actores sociales a hacerse planteamientos en torno a lo que pueda ser soluciones en el medio de lo posible. Pero para mí, pues, sin negar que van a venir nuevas situaciones en el país, claramente Maduro tiene, ahorita retiene, retiene el poder, pues, el control de la situación. Ahora, fíjate, Alonso, dices que el complot militar policial, permíteme sumarle yo por las denuncias y los análisis que hemos conocido, y también el complot de lo militar y policial articulado con grupos armados irregulares de origen nacional y de origen internacional, este, digamos, entre otras cosas, hizo mucho más difícil el que se pudiera avanzar hacia el cambio político. Bien, ¿qué de eso que has escrito para el diario El País, de una recomposición de la plataforma opositora, puede ser tan novedoso como para que en esta oportunidad sí dé al traste con ese complot político, perdón, policial, militar, irregular, criminal, diría María Corina Machado, por ejemplo? Bueno, yo creo que la estrategia opositora es un papel de trabajo, está en fase de reconstrucción, creo que lo que está pasando es que Guaidó ve que hay actores, de los cuales él confía, que se están haciendo preguntas en torno a por qué no buscamos, o sea, acercar un planteamiento electoral tanto como se pueda. Lo que ha hecho el G4, estos sectores, Guaidó, Leopoldo López, no negarse, abrirse a un debate, ceder el control de la iniciativa opositora, que tenían ellos muy en las manos, abrir un comité político ahí, que en el local hay una dirección colectiva con más presencia de Julio Borja, de Acción Democrática, y abrir una discusión. En el G4 está ahorita muy presente el principio, el celo de mantener la unidad, incluso si hay discrepancias en torno a la decisión de ir a una elección de gobernadores, o sea, dejar que cada quien lo haga sin agredirse y romper por esto. En Venezuela es muy común romper por cualquier cosa, eso podría ser una salida, pero lo cierto es que también en las regiones de Miguel Ángela hay presión de muchos de esos sectores para participar porque ven el chavismo muy mal, muy replegado. Eso no va a cambiar nada en Venezuela. La elección de gobernadores, los gobernadores han perdido mucho peso específico en el mapa de gobierno del país. Más bien figuras, un poco figurativas, para que la redundancia, pero sí creo que Maduro podría ceder un poco por ahí para tratar de ver cómo se legitima, cómo de pronto deja descolocadas esas sanciones europeas. Fíjate que es interesante ver que al Comité de Postulaciones se acercaron nombres de personas como Roberto Picón, pues que estuvieron presas, o agentes de Sinergia. Uno sabe, no está en esta lista, pero uno sabe que acompaña esa postura, Jorge Roy de Fede Cámaras, Fede Cámaras mismo, buscando salidas alternas. Ahora, un planteamiento que obligue a Maduro a negociar una elección limpia, para eso falta, eso es que se están realineando los factores. Sí da la impresión de que Joe Biden viene, o sea, no le va a ablandar el asunto al gobierno, al contrario, viene con planteamientos muy firmes. Europa tomó una decisión, yo creo que no hay que subestimar, además, la capacidad de análisis que tiene Europa, que tienen sus actores diplomáticos presentes en la crisis sobre esas sanciones. El gobierno no está, el tema le molesta mucho, le pesa las sanciones, es una de las cosas, pero las sanciones traen, por supuesto, no estas, pero otras sí, consecuencias al país. Claro, claro, Alonso, fíjate, tengo que hacer una pausa. Dejo en el ambiente lo siguiente. Le leí al economista Luis Oliveros, que goza de una reputación, de un prestigio, como tú sabes, que Maduro pudiera estar más bien encabezando una suerte de perestroika para Venezuela. A quien conoce algo de esa historia, pues sabrá interpretar que Maduro pudiera estar abriéndose, normalizando la situación, y esto significaría que ante la debilidad de una oposición que no termina de fijar un camino claro y efectivo, se pudiera quedar en el poder. ¿Cómo la ves tú? Al regreso a la pausa, me la responde. Ya venimos con Alonso Molero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!